Tras un año cerrado, Tarazona ha recuperado su hotel principal. Ya se ha inaugurado el Brujas de Irués, que desde este lunes funciona con normalidad, tanto a nivel de restauración como de hostelería. Los turiasonenses pudieron descubrir todas las novedades gracias a una jornada de puertas abiertas que se organizó el domingo con el objetivo de dar a conocer el nuevo Brujas de Irués. Por la mañana, el párroco de San Miguel, Jacinto Sanz, realizó la bendición del establecimiento. Sin lugar a duda, es un hito para la localidad y también obviamente para nosotros. Nos habíamos planteado el abrirlo a principios de la primavera, que era nuestro objetivo, para intentar aprovechar, rodar a la gente antes de que llegase en épocas de más trabajo, como pueda ser la Semana Santa, y desde luego el objetivo lo hemos cumplido. Bueno, la plantilla en cuanto a cocina es totalmente nueva. No hay ninguna persona que haya estado relacionada con la cocina de las brujas con anterioridad. También, entre otras cosas, porque ningún trabajador de los de la cocina nos ha pedido trabajo en la cocina. Es decir, que no hemos tenido la oportunidad ni de decir que sí ni que no, sino que sencillamente estaban trabajando y no se han personado. Bueno, en cuanto al resto de personal de camareros, hay cuatro personas de la antigua plantilla y el resto es totalmente nueva. ¿En total cuántos son? Bueno, vamos a arrancar ahora con 14, 16 personas, pero esperamos llegar a las 18 o 20 a finales del mes de abril. Al servicio de restauración se le ha dado una vuelta completa. De lunes a viernes se ofrecerá en el Salón de la Chimenea un menú del día en la modalidad de buffet libre. Y en el antiguo comedor de madera, ahora renovado y actualizado por completo, desaparece la carta y se ofrecerá un menú brujas a un precio ligeramente superior. En la cocina se han instalado hornos de vapor y en la barra de cafetería se ha colocado una pequeña isla con otro horno para poder hacer cocina en directo. En cuanto a las habitaciones, se han pintado todas y se han renovado las cortinas y la ropa de cama. Y en cuatro de ellas se ha cambiado el mobiliario por completo. Otra de las principales novedades es la máquina para realizar el check-in y el check-out que se incorpora al Brujas, ya que mantener una recepción abierta 24 horas resultaba bastante gravoso. Efectivamente, bueno, tú, precisamente tú, viviste en nuestros últimos momentos de agonía como Hotel Brujas de Becker y, bueno, también estás viviendo, pues, el nacimiento de Hotel Brujas de Becker, ¿no? Pues fue una lástima, hace un año que se cerrara, pues había muchas familias que se quedaban sin trabajo, se quedaban en el paro y a nivel de Tarazona, pues, un hotel tan emblemático como este, como Hotel Brujas de Becker, pues se cerraba. Era algo bastante, muy importante, ¿no? Gracias a Dios, pues, ha habido una persona de Tarazona, un empresario que ha decidido apostar por esta casa y, bueno, pues, aquí estamos, gracias a Dios, hemos renovado, ni mejor ni peor, sea de forma distinta las cosas. Bueno, expectativas, gracias a Dios, pues son muy buenas, estando el hotel cerrado tenemos muchas reservas, gracias a Dios. Ya mañana nos entra gente a dormir y con una reserva de cena, pues, la semana que viene ya tenemos 90 personas a comer, en este mes, el día 23, pues, atendremos también a la asociación de jubilados de Tarazona con 150 comensales, tenemos comuniones, tenemos bodas, bueno, la cosa, si estando cerrado tenemos estas reservas, esperemos que trabajando bien tengamos muchas más. De 7 de la mañana a 11 de la noche es el horario del Hotel Brujas de Irués, que continuará su plan de renovación más adelante para mejorar y actualizar su oferta en eventos. Una nueva andadura para este establecimiento y que, a ver si entre todos logramos que alcance el prestigio que en tiempo estuvo. Muchas gracias a todos. ¡Mucha suerte!